¡Suscríbete al canal! Porque toda esta zona va a estar cubierta por este frente de tormentas y, les repito, pueden ser intensas y con actividad eléctrica. Máximo es de 25 a 26 grados, se mantiene de 27 en el centro, en la ciudad de Córdoba y alrededores. Va a caer algunos grados por la nubosidad, 28 en las sierras, en el oeste, sudoeste de la provincia de Córdoba también. Pueden haber algunas lluvias a la mañana con rápidas mejoras, eso sí, desde el mediodía y en adelante. Despejado en San Francisco y en Villa de María de Río Seco, nubosidad variable. ¿Qué va a pasar para los próximos días? Bueno, se viene un fin de semana largo por delante y les adelanto que el sábado se esperan lluvias en el centro, en la ciudad de Córdoba y alrededores, pero domingo y lunes mejoran las condiciones. Eso es todo por hoy, para más información los espero en infoclima.com. Hasta la próxima.